Y luego Adela Micha. Adela Micha ya ves que acaba de decir que no le dejaron entrevistar a la Wendy's. A la Wendy's Guevara, a la Baby. No la dejaron a la Beba, que por el contrato con Televisa, ¿no? Que por el contrato con Televisa. Entonces, oye, esto se suma a todas esas cosas que se han dicho de que en Televisa están de alguna manera prohibiendo a sus talentos exclusivos ir a programas importantes de internet. Como por ejemplo con Jordi también. También, ¿no? Aun cuando Jordi también trabaja en Televisa y lo que sea, pues no. Ahora yo digo, un poco contradictorio y un poco incongruente por parte de Televisa. Porque Adela Micha acaba de ir de invitada a un programa al del burro. Al del juicio. Entonces, a ver, tú sí puedes venir, pero yo no permito que mi talento vaya a tu programa internet. Me parece incongruente. Bueno, pero seguramente a Adela Micha le pagaron porque es un programa. Ajá. Pero es promoción. A ver, si todos los actores de las novelas hacen promoción en todos los programas de radio del país, en todos los canales de YouTube, en los cuentas de Instagram. ¿Qué diferencia hay que vayas con Adela Micha a que vayas con Medio México? Porque van de promo. No es que se van a caer a trabajar ahí, ¿no? No, no, pues van a hacer un programa nada más. Ajá. A mí esto como que no lo siento que viene un poco desde el coraje de pues de que Adela pues triunfó sin ellos. Ajá, la hizo. Y mira, pero a Jordi Rosado, ejemplo, sí le ha afectado. Fíjate, aquí lo estamos viendo en pantalla. Las últimas entrevistas de Jordi Rosado, solo la de Martín Oli, que no es de Televisa, es la que ha logrado dos millones de reproducciones. Sus cifras serán arriba de dos millones siempre. Pero, pero de cuatro. Sí, sí, por lo bajito. Porque tiene muchísimos seguidores Jordi. Entonces yo me puse a escarbar y los últimos dos meses y medio, casi tres meses, desde que Televisa no permite que sus talentos exclusivos estén con Jordi, ha bajado. O sea, no llegan al millón. Por ejemplo, esta Sofía, Sofía Castro, no llegó al millón, ¿eh? Y entonces te preguntas, ¿y luego? O sea, quiere decir que el canal de Jordi sí de alguna manera funcionaba en base a los talentos de Televisa. O sea, Fabiola Campomanes, ahí lo pudieron ver, si le hacen Zoom, porque pues no se ve muy chiquito, pero era para poner todos los referentes, tampoco llega al millón. O sea, esto sí ha afectado a Jordi. Adela no, porque siento que Adela va por otro lado, tiene otra línea. Y aparte le vale a Adela. Ajá. Y con ella sí va. Pero a Jordi sí. Con Adela van políticos, van actores. De todo. De todas las empresas. De todo. Pero a Jordi sí como que le afectó, ¿eh? Lo que está haciendo Televisa. Entonces, pues vaya. A ver. De repente la gente cree que el internet es una cosa, que televisión es otra. Y que son mundos absolutamente separados. Pues no, la verdad es que no. O sea, nosotros no podemos decir aquí, ay sí, viva el internet, muera la tele. Y los personajes de los que hemos estado hablando, la mayoría salieron de la televisión. Son los que generan contenido y son los que verdaderamente le interesan al público. Nomás vámonos en el programa de hoy, ¿no? Magda Rodríguez, Thalía, Silvia Pinal, Derbez, Marta Figueroa, Lucero, Omar Chaparro. Todos ellos son personajes televisivos. Entonces, tampoco tenemos que tener este discurso de que no necesitamos a la televisión. Todos necesitamos de todos. Sí o sí. Es evidente que se necesitan. Entonces, pues ahí para muestra lo que está pasando con Jordi Rosado. Y cerramos la encuesta.